Andrés Pastrana dijo que Petro ha condenado a las clases populares a la inflación. El expresidente remitió cota al presidente advirtiendo que el índice de precios al consumidor, pese a completar cinco meses de bajada, es el más cruel de los impuestos. El 7 de septiembre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de DANE reveló la cifra inflación de agosto que completó cinco meses a la baja. El 13 de septiembre el expresidente Andrés Pastrana remitió contra Gustavo Petro asegurando que el Gobierno Nacional ha condenado a las clases populares a la inflación. De acuerdo con los datos del DANE, el índice de precios al consumidor de agosto se reúnen 11,43%, lo que significó una reducción del 0,35 frente a julio, cuando se ubicó en 11,78 interanual. En cuanto a la variación mensual, esta fue el 0,70% que comparado con el mismo mes de 2022, 1,02% bajo 0,32 puntos porcentuales. ¿Cómo se comportó la inflación durante el gobierno de Andrés Pastrana? Según los datos del Banco Mundial en 1998, cuando inició la administración de Andrés Pastrana, la inflación fue de 18,7%. A partir de entonces, esta fue cediendo terreno para llegar al 2022, a terminar el cuatrienio en 6,4%. ¿Qué dicen los expertos de la tasa de interés de agosto de 2023? Sergio Larte, economista principal Scotia Bancor Patria, aseguró que si bien es una buena noticia que el IPC siga cediendo terreno, la inflación no está bajando al ritmo que se esperaba. La inflación se está cayendo de manera bastante gradual y no a la velocidad que todos quisieron, dijo el analista, que también advirtió que, pese a que se consolida por quinto mes la tendencia a la baja, la inflación sigue bastante alta y presentó un inusual aumento en el precio de los alimentos, en parte por el cielo de la vía al llano. También advirtió que si no se tienen en cuenta los efectos de los bienes regulados, como la gasolina, la inflación queda en 10,09%. Sigue bastante alta y la noticia que hay que estar viendo es que los alimentos volvieron a sorprender y volvieron a crecer de manera inusual para un agosto normal. La inflación de alimentos fue del 1,3%, en términos mensuales, entre otras, por frutas y verduras que tienen que ver con el cerramiento en la carretera a Villavicencio, explicó Olar. Por otro lado, señaló que si bien son buenas noticias, la inflación en Colombia se está desacelerando muy lentamente y que hay factores como el precio de los arriendos que sigue creciendo. Esto, para Olar, significa que el Banco de la República no pueda tomar la decisión de bajar las tasas de interés en septiembre, como esperan en el Ministerio de Hacienda. El Banco de la República no va a poder bajar las tasas de interés en septiembre de este año. Se parece más a que el Banco de la República va a esperar a que la inflación, como un todo, baja el 10%, y eso puede ser para diciembre de este año, no para octubre. Por su parte, el economista de la Universidad de los Andes y director de Investigaciones Económicas Corte Colombiana José Ignacio López reaccionó a la cifra revelada por el DANI. Inflación en Colombia en agosto sorprende a la alza. La inflación anual muestra todavía una alta persistencia. Cayó de 11,78% en julio a 11,43% en agosto. Diego Montañez Herrera, macroeconomista del Banco Interamericano de Desarrollo, compartió la opinión de Olarte y señaló que aunque la inflación de agosto de 2023 comparada con el de un mes de 2022 es más alta, su descenso sigue siendo gradual. Hoy el DANI reportó la inflación en agosto de 2023 en Colombia, que se situó en un 11,43%, ligeramente menor que el 11,78% en un mes pasado, aunque aún por encima del 10,8% registrado en agosto de 2022. La inflación subió rápidamente, pero su descenso sigue siendo gradual.